¿Qué es el fundamento de la cirugía del músculo? Tenemos las fibras musculares, en realidad esto se parece bastante a la anatomía de los nervios, que se agrupan en fascículos rodeados de endomisio, cada fascículo luego se junta con otros fascículos, donde tenemos el perimicio y en este perimicio se corre también toda esa vascularización del músculo. Y por fuera de todo esto, la última capa que tenemos va a ser el epimicio, por fuera de esto tenemos la fascia y luego la inserción del músculo en el hueso mediante el tendón. Entonces aquí lo vemos, un poquito más aumentado de tamaño, donde estamos viendo los filamentos musculares y las estriaciones. Vamos a verlo aquí, ahora en esta imagen que estamos viendo aquí, este concepto es importante, donde vemos que microscópicamente las fibras de músculo se componen por filamentos gruesos y filamentos finos. Los filamentos gruesos serían la miocina, los filamentos finos se llaman actina. Y cuando lo vemos bajo un microscopio electrónico estamos viendo esta composición, donde vemos un filamento grueso rodeado de cinco o seis filamentos finos, de esta manera. Y nos da este aspecto bajo el microscopio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una contracción del músculo? Aquí tenemos un ejemplo del músculo relajado, donde tenemos los filamentos gruesos de miocina que se solapan un pelín con los filamentos de actina o los filamentos de finos. Cuando tenemos una contracción, tenemos un deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos que permiten que ese músculo se contraiga y que acorte su longitud. Tener en cuenta que la masa muscular, naturalmente, conforme van pasando los años, se va perdiendo. Entonces, no es lo mismo una persona de 25 años, donde tenemos una importante cantidad de masa muscular, una persona de 40 y una persona de 70. Y a partir de los 40 años, vamos a tener una pérdida más o menos de un 8% por década entre los 40 y los 70 años. Y a partir de los 70 años, esta pérdida de masa muscular se irá acentuando con una pérdida de un 15% por década. Conforme nos vamos haciendo más mayor, naturalmente, la masa muscular que tenemos se irá perdiendo. Una forma de retrasar esa pérdida de masa muscular y además de evitar las lesiones musculares son los estiramientos, que ya lo habréis oído. Hay diferentes tipos, la fisioterapia o estiramientos que podemos hacer antes y después del deporte para evitar esta pérdida y estas roturas que vamos a ver a continuación. Y los traumatismos musculares que vamos a tener se van a dividir en cuatro tipos, que son las condiciones musculares. Simplemente es un golpe sobre el músculo con un objeto rombo, sin una herida externa, igual que hemos visto en clases anteriores. Luego tenemos las heridas musculares, que son lesiones del músculo abiertas. La hernia muscular, que es una lesión simplemente de lo que es la ponurosis alrededor del músculo. Y finalmente, lesiones por mecanismos indirectos. Perdón, finalmente la rotura muscular, que es una contracción muscular pura o simultánea a un golpe directo. Vamos a ver el tema de la contusión muscular. Lo hemos visto en clases anteriores. Es una lesión muscular por mecanismo directo. Es un golpe. No tenemos una lesión de la cubierta cutánea. Actualmente es un objeto rombo. Lo que nos va a producir es un gran hematoma. Se dividen lo que son las musculares, a diferencia de las contusiones que hemos visto de tejidos blandos en la clase anterior, las musculares se dividen en dos, que son las leves y las graves. Las leves simplemente no suponen un problema importante. Podemos tener una ausencia de lesión. Realmente el paciente va a referir dolor, va a referir un estupor muscular, que es una dificultad para mover esa zona. Se suelen resolver espontáneamente en pocas horas, no requieren tratamiento y simplemente vamos a controlar el paciente. Entonces, la contusión muscular leve no es un problema importante. Pero la relación muscular grave sí, sí que lo puede ser. Y va a producir dos problemas principales. Uno va a ser esa lesión del músculo como tal que vamos a tener, esa lesión mecánica del músculo, esa rotura del músculo. Y en segundo lugar, esa isquemia que se va a producir secundaria a la lesión. ¿Por qué se produce una isquemia? Pues porque se va a producir un gran hematoma. Los músculos son estructuras que están muy, muy vascularizados, muy bien irrigados. Entonces, cualquier rotura, cualquier loción, sangra de forma importante, nos puede producir un gran hematoma y ese concepto de síndrome compartimental con presión de las zonas que están en profundidad. Y esto nos va a dar todo un dolor isquémico, ¿no? Y este hematoma puede ser de dos tipos. Puede ser un hematoma difuso, como estamos viendo en este dibujito. Que tenemos aquí, donde se extiende el hematoma por varias zonas. O puede ser un hematoma circunscrito a un fascículo. La clínica que nos va a dar es o bien un dolor moderado, pero si se asocia a un síndrome compartimental, ese dolor será importante. Si el paciente no va a poder mover bien esa zona, vamos a tener a la vista lo que es un hematoma. Vamos a ver el hematoma, vamos a tener una tumefacción, vamos a tener un edema, vamos a tener una infiltración hemática de la piel. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, generalmente con la clínica suele ser suficiente. Vamos a ver que hay un hematoma, se va a ver. Pero si tenemos alguna duda, podemos hacer una ecografía y ver si hay líquido dentro o incluso una resonancia. Pero generalmente las pruebas diagnósticas no son necesarias. Con la clínica suele ser suficiente. ¿Qué tratamiento vamos a darle a una contusión? Pues igual que las contusiones que hemos visto anteriormente. El paciente va a necesitar un reposo, va a necesitar antiinflamatorios, va a necesitar esos fibrinolíticos. Vamos a aplicar frío local en las primeras horas para disminuir el edema. Y solo vamos a funcionar en las mismas condiciones o con las mismas indicaciones que las contusiones en general. Cuando es muy voluminoso, que está produciendo un síndrome compartimental, que está produciendo mucho dolor, etc. Y siempre en condiciones de asepsia. Pero una cosa muy importante que tenéis en cuenta, que tenéis que tener en cuenta, es que al contrario del pensamiento común que puede haber, el masaje local no se debe hacer. No se debe hacer ni en las contusiones musculares, ni se debe hacer en una rotura muscular, ni en cualquier problema muscular. Estamos hablando de la lesión aguda. ¿Por qué? Porque podemos tener un fenómeno que vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas de miocitis osificante. Lo veremos ahora más adelante. ¿Y qué complicaciones podemos tener de las contusiones? Bueno, pues si hemos hecho alguna punción que no toca o en condiciones que no han sido de asepsia, o hemos tenido alguna contaminación, podemos tener una infección. Podemos tener hematomas calcificados, como vamos a ver a continuación, que habría que estirpar. Luego podemos tener un síndrome compartimental que va a requerir unas fasciotomías para liberar la presión sobre la zona profunda. Vamos a ver ahora este concepto de miocitis osificante, que se produce por una metaplasia ósea. Entonces, aquí lo que pasa es, en una metaplasia es que tenemos un cambio en las células musculares. Esas células musculares cambian, como si fuesen células óseas. Empiezan a producir tejido óseo. Eso se llama una metaplasia ósea. La causa más frecuente es el masaje muscular, pero también se puede dar en circunstancias donde tenemos golpes repetidos sobre una zona del cuerpo. También se pueden producir. ¿Y qué es lo que nos produce? Pues fijaros aquí en estas radiografías. Aquí tenemos el bíceps raquial, el de normal. Esto es un brazo, ¿no? Aquí, de normal, no veríamos hueso fuera de lo que es el húmero. Y fijaros cómo estamos viendo aquí. En el espesor del músculo, producción de calcio y de hueso. Y en esta otra imagen que estamos viendo aquí, de una pelvis, esta es una pelvis, este es el fémur, el trocánter, el ischion. Pues todo este tejido que estamos viendo aquí no debería estar. Es un tejido óseo anómalo. Y claro, cuando ese paciente quiera mover la cadera y abrir o cerrar la pierna, pues va a tener dolor y dificultad para hacerlo. Tenemos un tejido óseo interpuesto que no toca. La clínica que va a dar es eso. Dolor, contracción muscular, a lo mejor se puede palpar esa zona. Tumefacción. Y en la fase activa, es un proceso que puede durar mucho tiempo, en la fase activa vamos a pautar un reposo, unos antiinflamatorios. Y en la fase madura, en pacientes que están muy sintomáticos, tendríamos que indicar una estipación quirúrgica. Vamos a pasar a otro tipo de lesión muscular, que son las heridas musculares. El diagnóstico es muy evidente. Vamos a tener un traumatismo, vamos a tener una apertura de la piel, vamos a tener un sangrado, etc. Tener en cuenta que los músculos, como he dicho anteriormente, son estructuras muy vascularizadas. En cuanto tenemos una herida muscular, nos va a sangrar un montón. Por lo tanto, cuando pasamos a tratar esas lesiones, es importante exponer bien todo el campo quirúrgico para poder ver bien la zona. Lo que vamos a hacer habitualmente, aunque tengamos una herida en el músculo pequeñita, actualmente ampliamos las incisiones en la piel para exponer bien todo ese campo quirúrgico, buscar bien los cabos que están sangrando, hacer una buena hemostasia, quitar todo el tejido necrótico y desvascularizado, ¿vale? Y poder identificar bien los extremos musculares para valorar una posible reparación. Hemos dicho que el músculo, generalmente en condiciones de isquemia, puede aguantar unas cuatro o seis horas, pero a partir de dos o tres horas ya vamos a empezar a ver algunos signos de desvascularización. Y esto se puede ver de dos maneras, o simplemente por el aspecto que tiene el músculo, o en segundo lugar, intentando estimular si es que tenemos ese músculo con un bisturí eléctrico. Y veremos que no se contraen. Y cuando pasamos a la sutura del músculo, es importante que tengamos en cuenta el tipo de sutura que debemos realizar. ¿Vale? Las fibras musculares son todas, van todas de forma paralela unas a otras, ¿vale? No tenemos fibras musculares, un encruzamiento de fibras musculares, son todas fascículos paralelos, ¿no? Entonces, la sutura que vayamos a dar, ¿pensáis que debe ser perpendicular o paralelo a esas fibras musculares? Paralelo, si damos una sutura muscular paralelo a las fibras, ¿qué nos va a pasar? Se va a desvizar, no va a agarrar nada, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que tenemos aquí en este dibujo, que son las suturas unú o esas suturas en cochonero que hemos visto en la práctica, ¿vale? Perpendiculares al músculo para poder suturarlo adecuadamente. Habitualmente, como son estructuras que, aunque hagamos una buena hemostasia, siguen sangrando algo después, vamos a dejar un drenaje para evacuar la sangre que puede tener. Y luego es importante una inmovilización durante una o dos semanas, y botar antiinflamatorios y anagésicos. Otro tipo de lesión muscular que podemos tener es la rotura muscular. Es un concepto diferente totalmente de los que hemos visto anteriormente. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El paciente, o bien ante un esfuerzo, a ver, podemos tener dos situaciones en que se puede producir una rotura muscular. Se puede producir en pacientes jóvenes o de mediana edad que no han estirado adecuadamente o que hacen un esfuerzo físico anómalo o que les da de pronto por salir a correr después de cinco meses sin hacer nada, y de pronto les da un tirón. Pues esto es una rotura muscular, lo que estamos viendo aquí. Y el segundo tipo de paciente, es el paciente anciano, donde tenemos un problema del músculo. O sea, es un músculo más débil que con un esfuerzo menor se puede romper. Habitualmente va a afectar a grandes músculos, que pueden ser los de los brazos y de las piernas. Y tenemos diferentes tipos de roturas, ¿no? Tenemos la rotura fibrilar, la rotura completa y la rotura parcial. La clínica que tiene el paciente es una sensación de intenso dolor brusco, con sensación de chasquido. En ese momento el paciente lo va a notar enseguida. Tiene un, pues eso, de pronto, tiene muchísimo dolor, va a notar que ese músculo se rompe. El músculo sangrará y producirá un hematoma. Y vamos a ver además los extremos musculares, ¿no? Habitualmente vamos a ver cómo el músculo se rompe, luego tenemos ese bulto y se pueden incluso notar los extremos musculares. Sin embargo, al contrario que ocurre muchas veces con las fracturas y tal, cuando tenemos una rotura muscular, se suele preservar la función de la zona porque todos los otros compartimentos musculares que tenemos, como son zonas del cuerpo muy grandes con muchos compartimentos musculares, suelen compensar ese músculo que se ha roto, ¿no? Entonces, el paciente seguirá andando, moviendo el brazo o lo que sea. Habitualmente, la clínica nos va de diagnóstico, igual que en las heridas, igual que en las contusiones, la clínica suele ser suficiente para diagnosticarlo y no vamos a indicar ninguna otra prueba, ¿vale? Salvo que sean pacientes deportistas de élite que necesiten saber exactamente la extensión de la rotura para saber cuándo se pueden incorporar de nuevo a esa actividad, ¿vale? Pero en una persona normal, que no depende del deporte ni de su trabajo, pues no vamos a indicar una prueba. Para pacientes deportistas, sí que vamos a indicarla y lo que vamos a indicar, sobre todo, es una resonancia, que acordaros es la mejor prueba para ver los tejidos blandos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver un edema, ¿vale? Un aumento de tamaño, vamos a ver, fijaros aquí, ¿no? Aquí lo que está pasando. Entonces, tenemos esta zona de aquí, un edema y solución de continuidad del músculo, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Entonces, cuando tenemos una rotura muscular leve, el tratamiento va a ser bastante conservador, no vamos a hacer nada realmente, vamos a indicar un reposo durante 4 o 5 días y luego una fisioterapia, unos antiinflamatorios para rehabilitar la zona. Y estos pacientes, pues, deben evitar el deporte durante unas 4 semanas aproximadamente hasta que haya cicatrizado ese músculo y luego se pueden utilizar, pues, algunos accesorios que apoyan esa zona, ¿no? Como pueden ser las cinchas elásticas o las musleras. Igual que las contusiones, no debemos hacer esos masajes locales, podemos producir ese fenómeno de miocitis o oxificante y debemos evitarlo. Cuando tenemos una rotura muscular parcial, tampoco tenemos que hacer gran cosa. Habitualmente, los otros compartimentos musculares compensan la disfunción que puede tener el paciente. El defecto se va a rellenar de tejido fibroso y podrá funcionar perfectamente después. Y cuando tenemos una rotura muscular completa, el tratamiento va a depender sobre todo del momento de diagnóstico de esa rotura muscular. Si lo diagnosticamos inmediatamente, sí que vamos a plantear una reparación quirúrgica que será relativamente sencilla. Consiste en abrir la zona, buscar los extremos musculares y suturarnos. ¿Vale? Pero si ha pasado bastante tiempo, esa rotura muscular será bastante complicada y esos extremos musculares se retraen progresivamente con el tiempo. Se retraen, se hace un tejido fibroso y luego juntarlos y suturarlos será extremadamente complicado. Añadido a esto, la repercusión funcional que puede tener una rotura muscular es poco, por lo tanto, las reparaciones tardías las vamos a desestimar. Finalmente, vamos a ver este concepto. Es un concepto bastante curioso. Es la hernia muscular. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Acordaros de la anatomía de los músculos, que tenemos esas fibras musculares rodeadas de una fascia o una aponurosis. Pues en la hernia muscular realmente no tenemos una lesión del músculo, sino tenemos una lesión de esa fascia o esa aponurosis que la recubre. Y son pequeños defectos en la fascia o la aponurosis. Habitualmente se producen por pequeños golpes sobre la zona y son como agujeritos o ojales que se producen en la aponurosis. Y nos van a dar esta imagen. Son pequeñas tumoraciones de crecimiento lento. Progresivamente se van haciendo más grandes y cuando exploramos el paciente es lo que vamos a ver. Si le decimos al paciente que contraiga el músculo, esa hernia muscular aumentará o desaparecerá. ¿Qué creéis? Desaparecerá. Claro, se contrae y se aplana. Cuando está relajado es cuando se ven esas tumoraciones. Y el tratamiento será totalmente a demanda dependiendo de la clínica que puede tener el paciente. que resulta que al paciente no le molestan estas tumoraciones que simplemente ha acudido a la consulta porque se ve ahí unos bultitos y no sabe lo que son pero no le molestan, pues no hace falta hacer nada. Que le producen dolor, que estéticamente no le gusta tenerlos y tal, pues entonces tendríamos que recurrir a un tratamiento quirúrgico que puede ser simplemente suturar ese defecto, ese ojal que hay o abrirlo más para que no tenga esa protrusión del músculo.